Buenas noches, bienvenidos al segundo programa de La Noche es Nuestra. ¿Están ustedes preparados? ¡Comenzamos! La Otra Noche ¿La Otra Noche? Me parece a mí que malamente voy a empezar yo, que me he equivocado de noche. Si eso es imposible, si es que tenemos ya hasta nuestro logo, os presento el logo de La Noche es Nuestra. Ya saben que los programas, pues eso, ya lo decíamos la semana pasada, poco a poco, poco a poco se llega a buen puerto. Por eso nosotros poco a poco les vamos a ir enseñando todo lo que tenemos preparado para toda la sierra de Cádiz. Ahora sí, y estrenando logo, comienza La Noche es Nuestra. Bueno, y ahora sí, fuera la broma, pero estén atentos porque la otra noche va a estar aquí su sombra. Así que no se pueden perder el programa de hoy. Comenzamos con nuestro equipo de La Noche es Nuestra, que ha hecho un programa cargado, cargado de buenas noticias y de buenos reportajes. Pero antes de empezar, agradecer sinceramente con el corazón a todos los comentarios que nos han puesto en Facebook, tanto buenos como más buenos. Y si ha habido alguna crítica, pues nosotros encantados, porque las cosas que se empiezan de cero siempre se quieren hacer bien, pero es muy complicado. Entonces, aceptamos las críticas perfectamente. Hoy, por ejemplo, a mí me han dicho que la chaqueta no me pegaba, que soy muy poca cosa para que me tapen tanto. Bueno, pues hoy con los brazos descubiertos, pasando un poco de frío y de nervios, pero bueno, ustedes querían que saliera sin chaqueta, pues sin chaqueta. Siempre intentando mejorar en cada programa. Hemos estrenado el logo, tenemos, gracias a Electromueble Arcos, que también puedes encontrarlos en Bornos, Espera y Gédula, el sillón prometido. Y no saben, ni se pueden ni imaginar, quién va a ser el primero que va a estrenar nuestro sillón que nos ha cedido Electromueble. Lo vamos a dejar ahí. Es un espacio que tenemos mirando al pasado, que es espectacular, y ese sillón es una persona muy querida en Arcos de la Frontera. Lo vamos a dejar. La semana pasada decíamos que íbamos a estar conociendo los reyes de la comarca de la Sierra de Cádiz, y eso es lo que vamos a hacer. La semana pasada conocíamos los de Villamartín, y en esta nos vamos a ir hasta Bornos. ¿Por qué? Pues porque ellos van a vivir una de las noches más mágicas de su vida. No seas reyes mago toda tu vida o una vez cada dos años. Eso te ocurre una vez en la vida, y por eso ellos lo van a disfrutar. Estamos hablando en este caso de los encargados de arrancar en la sonrisa a los niños de Bornos. Leonardo Bazán, Juan Mariano González, Isaac Bazán, como estrella de Oriente María del Rosario Ruiz, y como cartero real Alejandro Castro. Vamos a verlos y le damos la bienvenida a La Noche Nuestra 2. La Noche Nuestra 2 Bueno, pues estamos aquí hoy para hacer la presentación de los representantes legales este año de Su Majestad de los Reyes Magos. La verdad es que es un orgullo empezar a preparar, junto con la Asociación de Reyes Magos, pues esta cabalgata de 2020. Como todos los años, pues el 5 de enero estaremos preparados para un día y una noche tan mágica como es la del 5 de enero, donde Su Majestad de los Reyes Magos estarán repartiendo ilusión y regalo a todos los niños y vecinos y vecinas de Bornos y Coto de Bornos. En primer lugar, pues quiero agradecer el tema de que ellos estén aquí para poder representar a Su Majestad en estos días y agradecer a la colaboración de la Asociación de Reyes Magos, pues que junto con todos nosotros, pues podamos estar con una gran cabalgata como tenemos intención, pues de ir mejorando cada año. Empiezo a presentar a los representantes legales. En primer lugar, el representante legal de Melchor, que este año encarnará Leonardo Bazán García. Después tenemos al representante que va a representar a Su Majestad Gaspar, que será Izab Bazán González. Y a Su Majestad Baltazar, pues será Juan Mariano González Díaz. También tenemos este año la Estrella de Oriente, que irá por delante, para que los Reyes Magos puedan seguir a la Estrella de Oriente, que este año la encarna María del Rosario Ruiz Pinto. También contaremos en esta gran cabalgata con el cartero real, que después de este año tendremos a Alejandro Castro Ceballos. Decir también que el representante Melchor, Leonardo Bazán García, está elegido por el Ayuntamiento. El representante de Gaspar, Izab Bazán González, está elegido por el Consejo de Participación Ciudadana, con todas las asociaciones. Y el representante del Rey Baltazar, de Su Majestad Baltazar, pues Juan Mariano González Díaz, está elegido por la Asociación de Reyes Magos. Bueno, nada, esperemos que toda esta preparación de aquí al día 5, pues sea una ilusión para todos y que todos tengamos este año una gran cabalgata. Y como ya he dicho, sobre todo, es llevar mucha ilusión para los vecinos y vecinas de Borno. Bueno, aquí, en representación de Melchor, pues muy contento de representar a los Reyes Magos, como no, una ilusión, sobre todo para los niños, porque, hombre, siempre quien nació niño. Y eso, pues gusta mucho. La verdad que ha sido una sorpresa por mi parte, porque no esperaba de que el Ayuntamiento me consignara esta labor. Pero vamos, trataré de hacerlo lo mejor posible y disfrutar sobre todo. Vamos, voy a disfrutar como los niños, quizás incluso más, ¿no? Porque voy a tener en mis manos el poder de alegrar, de darle la alegría a los niños y de que disfruten esa noche, una noche grande para ellos, porque la noche de Reyes para mí siempre ha sido la más bonita para un niño. Y nada, esperemos que todo salga perfecto y a disfrutar, y que disfrutéis todo de las noces de los Reyes Magos. Ya le cedo la palabra al matar. Pues nada, yo, al igual que representarte de Melchor, pues también me hace una especial ilusión. La verdad que es algo que llevaba tiempo queriéndose y este año se lo propuse al Club Deportivo, del cual formo parte, y me eligieron. Y espero, igual que él, hacerlo lo mejor posible. Más este año que tengo una chiquitilla con dos años y ver la carilla de ilusión que tiene cuando mientan los Reyes Magos y eso, pues me toca un poquillo más. Nada, que asista todo el mundo a la cabalgata, como todos los años, y que disfruten los más pequeños, que es para lo que se hace esto. Hola, buenas. Pues bueno, pues mucha ilusión de que me lo comentó la Asociación de Reyes Magos. Y entonces, pues, de verdad que muy contento. Para llevar la ilusión es el día 5 a todos los niños. Y me ha hecho mucha ilusión porque, como no ha sido niño, pues es un día muy grande y es verdad que es un gran día y una ilusión muy grande para nosotros también. Y me ha hecho mucha ilusión. Bueno, y después de disfrutar y de ver y de conocer a los tres Reyes Magos de la localidad de Bornos, Llevamos dos semanas en la noche nuestra con Reyes de Villamartín, Reyes de Bornos, pero yo ahora ya necesito aquí una reina como Dios manda. Hoy vamos en el espacio que tenemos preparado, mirando al pasado. Vamos a retroceder en el tiempo 25 años, que no son pocos, cuando la reina estuvo en Arcos de la Frontera inaugurando el Olivares Beas. Pero para tal evento no podíamos tener otra persona más indicada, más adecuada, más querida. Y ya no digo nada más que entre y ya está y ya la ven ustedes. Luis Reyes Merino, por favor, pasa para aquí. Pasa, Pepi. Muy buenas noches Luis, bienvenidos a la noche nuestra. Gracias. Y empezamos la entrevista, que está mucha gente esperando a ver lo que te voy a preguntar y a ver lo que tú me vas a comentar del reportaje que tenemos preparado. Venga, vamos al lío. Bueno, pues lo que estábamos hablando, en marzo de 1994, la reina Doña Sofía venía hasta Arcos de la Frontera, este año precisamente hace su 25 aniversario, y hemos estado ahí indagando a ver quién era la persona más adecuada para venir hasta el programa y qué mejor, porque no sé si se habrán dado cuenta, tenemos aquí una cámara de fotos y es que la vida nos sonríe. Luis Reyes, ha venido el fotógrafo oficial de la reina Doña Sofía. Pues sí, la verdad que fui el fotógrafo oficial. Me llamaron del ayuntamiento y hice todo el recorrido de la calle, precisamente desde donde tenía yo la tienda de cerámica, el souvenir, que fue mi primer negocio que monté en Arcos, y fotografía también. Y desde allí hasta la plaza Alcabirdo, calle Escribano, llegué a los Olivares Vea y dentro de los Olivares Vea también, pero a lo lejos, más cerca. Y ya después pasamos al parador y en el parador también le realicé su foto y ya hasta que se fueron. Que también fue en la tiendecita que yo tenía. Luis, yo he estado viendo un reportaje y yo por lo menos sé de la reina Doña Sofía hasta que empieza en la corredera, pero tú fuiste fotógrafo de ver hasta que llegó a la zona corredera, ¿sabes dónde almorzó, si venía de Sevilla, si estuvo todo el día aquí visitando? No, aquí en Arcos no estuvo todo el día. Aquí hubo un despliegue de Guardia Civil y de sus escoltas, me imagino, pues casi una semana antes se veía movimiento. Recuerdo que las piletillas las miraron por la mañana, el día antes, todas las piletas esas que hay en las calles. Incluso nosotros estábamos citados, si la llegada era a las cuatro de la tarde, pues estábamos citados a las dos del día en el parador y entonces nosotros allí esperando todos los fotógrafos y de buena primera llegan unos perros y nos lo meten por los bolsos, por nosotros y allí, claro, la seguridad de su majestad, ¿no? Su majestad la reina. Su majestad la reina, ya reina emérita. En aquel tiempo estamos hablando de la reina. Hombre, por favor, ya no va a venir más, ¿eh? Ya no va a venir más. ¿Por qué no? ¿Quién sabe? Vamos a ver unas imágenes, ¿qué te pareces? Vamos hablando. Vamos a ver, uy, uy, estamos viendo la corredera con las banderas andaluzas y españolas. En aquel momento el presidente de diputación era Jesús Ruiz. Fernández. Fernández, de la Junta de Andalucía. Manuel Chávez. Manuel Chávez. Y en Arcos de la Frontera estaba gobernando Juan Manuel Armando. Juan Manuel Armando. Más o menos, Luis, tú, por ejemplo, ¿dónde fue la primera vez que fuiste citado para las primeras fotos? Pues al ayuntamiento. Y a mí me pusieron desde donde estaba prácticamente mi tienda, desde la grada de Santa María. Ahí estamos viendo tu tienda. Ahí, desde la grada de Santa María, en ese instante, pues de ahí empecé yo a hacer el reportaje. Y seguramente que en esa imagen saldré realizando el reportaje. Bueno, Luis, el hecho de que la reina viniera a Arcos de la Frontera tenía un motivo. Y era el Teatro Olivares Vea. La inauguración del teatro. La inauguración después de estar ocho años en… Reinauguración, porque ya había sido antes… …aunque fue la primera vez que era teatro, teatro, digamos. Estamos viendo las imágenes ahora de todo el despliegue que hubo aquel día. No recuerdo si lo hicieron fiesta, Luis, no lo recuerdo bien. No, fiesta no fue. Yo sé que eran las seis y cuartos. En la tarde sí hubo muchísima gente. Y yo me imagino que en la tarde los comercios, si no cerraron, darían al personal libre ese día. Y quedaría lo mínimo en los negocios de Arcos. Yo recuerdo que, bueno, entonces trabajaba en la emisora local de aquí de Arcos y precisamente lo que estamos viendo ahora era todo lo que es el… …el gran despliegue que tiene un evento de esta magnitud. Estamos viendo entonces ahí a la hija de Juan Manuel Armario, que le hacía entrega a la reina de un ramo de flores. Martolet, el ordenanza del ayuntamiento, la que la portavoz de la Junta también está. Creo que era portavoz del gobierno de la Junta. Se ve más el presidente. Luis, cuando tú te ves, por ejemplo, en la plaza del Cabildo, llena de eso, de seguridad, de gente importante, ¿qué edad te cogió cuando tú fuiste el fotógrafo oficial de la reina? Pues en el… Poco, muy poco. En el 92. ¿En el 94? En el 94. Quítale unos cuantos también. En el 94, pues, 30 y poco. La década, la década. Tú di la década. En la década de los 30 y poco. Eso, entonces, Luis, ver el pueblo volcado, ver también que, hombre, todos los días, no sé, fotógrafo oficial de la reina, ¿eh? No, 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 que va, que va. Y, mira, ahí estoy yo, en la esquina. Yo si la agafa veo poco, Luis. Y estaban esperando. Una cosa que me llamó mucho la atención es que la matrícula venía una corona. No era una matrícula normal de números, sino una corona. Y el coche no era como de cualquiera de aquí. O preso, coche, no lo hemos visto más. El coche creo que no entraba por el callón de las mojas, por eso tuvo que parar ahí. Sí, posiblemente, claro. Pues tú sabes que precisamente ahora, cuando la reina, porque se ve que no está acostumbrada a mucha piedra, entrando precisamente por las últimas escaleras de Santa María, la pobre pega un traspié, vamos. Hombre, las piedras, los escalones de arriba están muy desgastados, eso le pasa a cualquiera. Está complicado. Hasta una reina. Para que vea, para que vea. Hasta una reina le pasa. Luis, háblame del Teatro Olivares Vea. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Pertenece al casino? Bueno, el Teatro Olivares Vea, incluso en esas imágenes, en un reportaje de Canal Sur, lo dice perfectamente, que era, pertenecía al casino, pasó, estando en tiempo de don Jesús Luis Fernández de Alcalde, pues llegaron, se llegó en aquella época a un acuerdo, donde el casino le cedía al ayuntamiento la propiedad del Teatro Olivares Vea, a cambio de una cantidad para, digamos, reformar lo que era ya el edificio del casino actual, digamos, y un acuerdo de por vida, además, para siempre, de una subvención con la subida del IPC o el coste de la vida, como se llamaba, que en aquel tiempo creo que era sobre una rondada de unas 400.000 pesetas, hoy día está con la subida de estas cosas casi en 4.000 euros anuales. Que te tengo que decir que prácticamente toda la legislatura, todos los equipos de gobierno se ha respetado hasta, pero llevan unos cuatro años, pues que no se ha respetado, no estamos recogiendo esa subvención. Yo espero, porque estamos en ello con Isidoro Gambín, nuestro alcalde, de que vamos a llegar a un acuerdo pronto y yo espero que va a ser positivo, porque es que en el 2011 creo que hubo una normativa a nivel estatal donde prohibían las subvenciones. Y cuando llegó la interventora actual al ayuntamiento, pues dijo que eso era ilegal. Y hombre, yo espero que la señora interventora sea inteligente como para buscar una vía para subsanar ese problema. Yo creo que a los grandes problemas, grandes soluciones, no deja que sea un problema. Yo, la verdad, soy en ello positivo y espero que de aquí a poco tiempo cerremos un acuerdo como debe ser, porque es que además la subvención no era una subvención a fondo perdido porque era porque se la da, digamos, el ayuntamiento a una entidad cultural, ¿no? Era a cambio del Teatro Olivares Feas, sino que en aquel momento le llamaron subvención, a lo menos era mal llamada subvención, a lo menos habría que haberle llamado canon o arrendamiento, o no sé, la palabra mágica. No sé cuál sería, pero yo espero, vamos, que aquí creo que más pronto que tarde, espero que sea antes del final de año, llegara a un acuerdo. A mí no me gustaría tenernos que ver en un juzgado para que un juez sea el que decida cómo tiene que ir la cosa. Yo creo que aquí todos somos mayores y aquí nadie está engañando a nadie. Pues aclarado porque era importante que nos lo dijese. Vamos a seguir con el día en que la reina visitó Arcos de la Frontera. Hemos visto las imágenes mientras estábamos los dos hablando que, bueno, ahí está ya la inauguración. La llegada. La llegada al teatro. Estuvieron ocho años de dobles reformas. Dobles reformas. La ciudad de Málaga era la orquesta que vino a tocar cuando la reina hacía su entrada. Y bueno, ahí están todos los políticos. Luis, ¿quién eran los políticos de 1994? Se ve el alcalde Juan Manuel Mario, peniente alcalde Cristóbal Andrade, Juan López Escobar, el de Cultura era Rafael Vázquez Amarillo, que era del PEA, porque fue una coalición PEA. Está el farmacéutico que estaba en la corredera y de Alfonso. Y de Alfonso Guerrero. Y de Alfonso Guerrero. Mar y Pepa, que además recuerdo que todos iban en oscuro y Mar y Pepa iba en blanco. Y después, a los pocos años hicieron una chirigota a Pepe Olivera y se vistieron muy bien y iban, mirad, mirad, iban. Y Juan Ramón Morales. Se saltó el protocolo. Sí, Juan Ramón Morales, Juan Jesús Jaén de Gézla. Había, así que... Mucha gente, mucha gente conocía, mucha gente conocía. Y de la Junta, pues está Manuel Chávez, también la señora que era portavoz, me parece, que no me acuerdo que la he visto yo ahora mismo. Manolo Brenes, también. Y creo, creo que también estaba Benito Huerta por Gézla, pero no sé lo que pasó, que creo que le cedió, o no quería venir al acto y le cedió a Pepa Caro para... ¿Para qué fue eso? Para como concejal. Algo de eso quiero recordar. No lo quiero confirmar porque no lo recuerdo bien, pero después hablando, porque yo creo que salía Pepa y dijo Pepa, entonces no estaba en política, por lo menos municipal, ¿no? Y creo que fue que Benito Huerta de Gézla, creo que le cedió su puesto para que estuviera ella. Me parece, ¿eh? No quiero, si me he equivocado, ha sido en un comentario, creo que me dijeron algo de eso. Otra cosa. Luis, ¿tú crees que el teatro se está aprovechando lo suficiente o se quedan ahí huecos a los que se le podría sacar? Mira, el teatro, te voy a contestar muy sincero. Hombre, claro, a mí. No, no, y es que, y muy clarito. En el teatro siempre ha pasado una cosa aquí en Arco y pasa en el teatro, pasa en San Miguel, en el salón de exposiciones, pasa en el salón de Don Víctor Marín, que hay una exposición, ¿eh? Y todo el mundo nos enteramos y todo el mundo sabemos que tenemos todos estos recintos que son culturales y tal, ¿no? Pero después asistimos muchas veces muy poca gente a visitarlo, ¿eh? Ahora eso sí, esto es como que no me lo quiten. Tú dices, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar lo otro, ¿no? Pero la verdad, y gracias a Dios también por la cuestión de que está el grupo de entreteatro, creo que hay otro grupo más que tiene una hora, pues se está haciendo todos los años bastantes actividades y las presentaciones de libros, los colegios también los están utilizando, el flamenco, y la verdad que se le ha estado dando bastante útil. Que a veces, y yo a lo que asisto están yendo gente, ¿no? Y más en comparación a otras veces que había teatro que yo iba, que iba a poca gente, porque yo es que vivo del teatro al lado, del murete allí lo que hay son siete minutos andando bien despacio, como yo solo ando, yo no ando muy hielo, ¿no? Y... Sí, porque lo vamos a decir, lo vamos a decir, he quedado con él una hora, no voy a decir la hora, y me ha dicho déjame media hora porque yo voy a salir a esta media hora más tarde, sin contar, bueno, que está perdido, la última calle del polígono que quedaba por visitar. Me ha recorrido todo el polígono, ¿eh? Me ha recorrido todo el polígono. Y ya te he llamado y te digo, excusa, que estoy aquí, y resulta que estaba en la calle paralela de la trasera, ¿qué voy a hacerle? Bueno, para que ustedes no se despisten, es en calle Marie Curie, número, bueno, nave número 10, ya hemos dado con el localizado, hemos dado con él. El nombre es raro, Marie Curie, 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 ¿sabes, Luis? Yo la semana pasada me tiré todo el programa diciendo Madame Curie, y Madame Curie, no me enteraba yo que era Marie Curie. Marie Curie, yo creo que era una científica. Una científica, una científica, sí, sí, además de la importante, ahora no me acuerdo, pero que te lo tengo que decir. Y era importante. Y el marido más, pero ya estoy en la edad que se me olvidan las cosas. Pues ya sabes, no te lo digo para que lo veas. Yo sé lo que es, sé lo que es. Vale, pero no te lo digo para que tú lo busques y lo digas luego. Luis, vamos a seguir. Dime. Vamos a ver, nos hemos quedado en que, bueno, más o menos se le ve que se le está dando al Teatro Olivares-Bea bastante… Pero que casi desde el principio, fue costando poco a poco, pero yo creo que el Teatro Olivares-Bea ahora incluso se traen actuaciones en acústico, como se dice ahora, de artista de renombre, viene en acústico, que es con su guitarra o con dos músicos, tres nada más, y la verdad que siempre lleno, normalmente las entradas se agotan todas. Eso, hombre, hay un aforo que creo que máximo son 210. Y eso, a veces los colonitas a los lados, después mete 225, 26 personas más, ¿no? ¿Tú crees que los vecinos del casco antiguo, defensor, y vamos, y llevando arcos en su corazón, ¿tú crees que los vecinos del casco antiguo tienen el Olivares-Bea como un tesoro? Quizás más que otras variadas. Yo creo que los vecinos del casco antiguo no lo tienen como un tesoro, lo tienen todos los vecinos de arcos, no todos los vecinos del casco antiguo, los del casco antiguo y los de arcos. El Teatro Olivares-Bea, a pesar de sus desgastes desde que se inauguró hasta ahora, la misma reina cuando lo había ido, esto es una cajita de bombones, porque es que es muy coqueto. Entonces, todos los que vienen de fuera, cuando ven el teatro, se quedan de lo recogido que es y que es bonito. A lo mejor habrá que retocarle algunas cosas, pero vamos, eso siempre con buenas miras se hace y retocarlo como cualquiera. Hay que retocar. Hay que retocarse. Todo se deteriora, hay que retocar y ya está. Y cuando te he hecho esa pregunta es porque, a ver, hay gente todavía en arcos que no ha visitado el Olivares-Bea. Pues ellos se los pierden. Pues, ¿qué te digo? Pues, mira, ayer precisamente fue la presentación del Carta de Belén Viviente. Dentro de unos días será la presentación del Carta de la Navidad. Si no es allí, será en San Pedro. Pero ahora hay representaciones de cosas de Navidad. Hay un teatro ahora esta semana que viene también. Y tanto verlo como ver las actuaciones que vienen, ya sea teatro, flamenco, presentaciones de libros. El sábado, Pedro Sevilla presenta su libro. Su libro. Que vamos, que actividades hay. El que no quiere es porque no quiere. El que no quiere es porque no quiere. Estoy disfrutando, incluso recuerdo cuando Radio Arco hacía los programas allí en directo. Se hizo también unos años, por parte del periódico, creo que eran los jalardones a la ciudad, a gente de Arco, que se votaban y cosas de estas. Las escuelas de flamenco han pasado por allí, las escuelas que habían de Arco, el colegio Las Nieves lo ha utilizado muchas veces, la guardería infantil cuando Carmelita llevaba a sus niños allí también en los finales de curso. Es que el teatro se ha hecho infinidad de cosas. ¿Tú crees que Arco, con todo lo de cosas que han nombrado, ¿tú crees que Arco se está quedando viejo? Una población que ya no incita a hacer cosas nuevas. Es que Arco y ahora mismo los momentos que se están viviendo no son muy agradables y la gente lo ve en todo muy negativo. Yo es que tengo la manera de pensar que me levanto y pienso en positivo siempre. También me llevo muchas veces muchos palos cuando veo que en positivo te queda y dices ajajaja, ¿no? Pero cuando tú vas de frente y ves la vida en positivo, yo creo que Arco tiene mucho que sacarle y con poquito trabajo, con buenas ganas. Mira, y una de las cosas que tenemos que poniendo buenas ganas viene el día 14 el Belén viviente. Belén viviente, si no fuera por la prestación de tantísima gente durante sus cuatro o cinco horas representando el nacimiento de Jesús en las calles de Arco, ¿cuánto costaría 400 figurantes durante cinco horas? ¿Cuánto costaría por lo menos entre 25 o 30 personas según el tiempo para hacer el montaje que se hace? ¿Cuánto cuesta los camiones de arena que se llevan, todos los decorados que se montan? Ahí hay su voluntad porque a veces hasta los mismos trabajadores echan más tiempo y yo creo que es una aportación de todo el mundo y yo creo que Arco se le puede sacar más poniendo voluntad, porque es que hay un momento, a mí me tocó y ahora que estamos hablando de cosas esas, yo es que cuando estuve de Conseja goberné en unos momentos muy buenos, había mantequita como se dice y con manteca se hace todo muy fácil, lo difícil es hacerlo cuando la cosa cojea y con esto no quiero defender a los que están ni a los que no están, el que se mete ahí se mete con ganas de hacerlo también bien, lo que pasa es que a lo menos cuando llega no hay todo el suficiente dinero y todo el movimiento o hay muchas pecas y en todas las cosas de esto hay que estirar esas flores, entonces a lo menos se mosquea el personal, hay un tiempo que el personal se pone en contra de lo que se hace, se llegan a los acuerdos y ya otra vez viene la bonanza y esa es la vida, cuando hay se gasta y cuando no hay hay que apretarse el cinturón y ya está, eso es lo que hay. Bueno, tú has dicho el Belén viviente, no se podría poner otro día, por ejemplo, para que no haya, porque por ejemplo yo te puedo decir que yo hace años que no voy. Mira, te lo digo así, cuando el Belén fuese pagado, por ejemplo, pues se puede poner un día, dos días, tres días, pero cuando es desinteresadamente todo el mundo, donde llevan sus comidas, le gustan ofrecerle a la gente los pesteños, los chicharrones, esto y lo otro y cinco horas, yo es que soy uno de los figurantes y cinco horas parece que no es poco, pero cinco horas y como la noche está un poquito de frío, con cinco horas, el que quiera que se ponga. Y no es cinco horas solo, porque son dos o tres horas antes, que se prepara, que se trae, que si, porque la escena no la ponen, digamos, a los bastidores y tienes que aportar los utensilios, que a lo menos los utensilios son grandes y tienes que ir a un almacén o a donde estén los enseres o los decorados, ir a por ellos y traerlos o buscarlos, pedir compromiso, mira, déjame el lebrillo, déjame el otro y esas son cosas que, como dos días, pues claro, y una semana también se puede hacer, pero yo creo que la cosa poquita y buena, dos veces buena. Dos veces buena. Yo recuerdo una vez que iba de Angelito, yo pasé de pastora a Angelito y fue el año en que ponían unos altavoces con música y de vez en cuando se escuchaba el mensaje de la Navidad. ¿Y salía el Angelito allí en lo alto? Yo lo que hacía era mover la boca. ¿Que salía en lo alto de la puerta? No, no me llegaron a acordar. Yo me quedé en el jardín andaluz y con muchas ovejas que nos prestaron y a mí me tocó, era lo de los pastores, la anunciación a los pastores, a mí me tocó de Angelito, yo lo único que tenía era, era lo único que hacía. Y el café que ponían iba diciendo, pues supuestamente yo iba comunicando a los pastores lo que venía, lo que venía. El Belén nació muy, muy trabajado gracias a Miguel Angel, un señor que vino al Silo del Trigo, al Sempa, y a Manuel García de Bea, sobre todo, porque resurgí nuevo del Belén porque el Belén estuvo sin montarse casi, casi ocho años, creo que fue, ¿eh? Y entonces resurgí otra vez del Belén fue, gracias, entre ellos, entre uno de las cabezas más sobresalientes era Manuel García de Bea, Félix. Y el Coyo se buscó su equipo de colaboradores, fueron al Ayuntamiento junto al Ampa de las Nieves, que también hay que decirlo, el Ampa de las Nieves, entonces creo que el presidente era Pepe Ramírez, recuerdo yo, porque yo tengo la foto, porque lo retomó siendo concejal, creo que fue, José Luis Núñez, concejal de Cultura, y era el alcalde, entonces... A mí no me preguntes. Juan Manuel Almario, no, y no, el concejal de Cultura era Rafael Vázquez Amarillo, Rafael Vázquez, creo que no era José Luis Núñez. Luis Núñez estaba, pero no, no, yo es que tengo una foto donde se ven todos los que están. Tú tendrás fotos de todo el mundo, ¿no, Luis? Ya no tengo tantas, pero todavía hay, todavía hay algunas, todavía hay algunas. Las tengo metidas en sus cajas, en sus cosas, que a ver si llevo a un acuerdo con Cultura del Ayuntamiento, y la verdad, daría lo que son 15 años en imágenes de arco. ¿Un buen archivo? Un buen archivo. Ya en fotos de papel tengo menos, pero hay un montón, sobre todo de carnaval, de carnaval, pero los negativos y todas estas cosas, hombre, es que yo ya en donde vivo se me hace eso casi un estorbo, ¿no? Y posiblemente si no llegué a un acuerdo con Cultura, que sea quien tenga que llegar, pues desaparecerá el archivo de 15 años. De Semana Santa, 15 años de carnavales, 15 años de velada de las nieves. Por Dios, Luis. Sí, todas esas cosas, y puede ser una pena, pero sí. ¿Cómo ha cambiado la tecnología? Hombre, pero... Fíjate la cámara que yo tengo aquí, fíjate tú el plan. ¿Tú sabes cuánto sale una foto de estas cámaras? Te lo digo. La instantánea, la que nadie quería antes, ahora la gente se la compra. Sí, sí, eso es moda todo. ¿Esto es moda? Pues la foto te podrá salir ahora casi 5 euros o 3 euros, ¿no? Las fotos a euros te salen. Ah, euros. Yo me lo voy a poner aquí y me voy a ir a las bodas. Ah, y estas son grandes fechas, ¿no? De las que salen, sí. Pero ahora también la tecnología es mucho mejor, porque con el mismo móvil, esa es la foto, y hay una maquinita y te lo hace más grande. ¿Cómo ha cambiado? Cambiado, bueno. Yo recuerdo que tenía mi estudio de vídeo, una mancha de trastos, de vídeo, de pase copia, y ahora son todos, vamos, y el pen, en el pen lleva todo. Y ahora, pues, es normal que no me he metido en la locura de querer montar un vídeo en condiciones, y no me lo tengo que comer con papa, y eso tiene que estar más duro que la mano. Pues bueno, Luis, nos vamos, o te quiere quedar un ratito más. Bueno, yo, ¿cuándo te digas? Tú eres la que manda. Yo te voy a llamar, a ver, porque Luis, hoy lo hemos traído como fotógrafo oficial de la reina Doña Sofía. En 1994 visitaba Arcos de la Frontera, porque nos hemos ido, 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 y el motivo era que Doña Sofía, hace 25 años que visitaba Arcos de la Frontera, para inaugurar el Olivares Bea, y Luis Merino. Te voy a contar una anécdota. Venga, cuenta. Estaba saliendo del parador, y como siempre, el canario, que da el do de peso donde esté, le dice, maestad, Doña Sofía, buenas tardes, o algo así le digo, y se acercó, rompió el protocolo, y se fue para saludarlo, no vea la que se lió allí, si tuviera allí guardas de seguridad para un lado, los guardas pardas, pero el canario la saludó. Pues en el vídeo, en el vídeo, hay un momento que sale, que como estábamos hablando, y la reina está hasta el protocolo, y sería ese. Saliendo del parador, y fue eso que Manuel Iglesias estiguió en el canario, el del taller. Sí, sí. Le pegó una voz, y como que llegó, somos de Arcos. De Arcos, ¿qué? Yo creo que cuando llegó a Madrid, me dijo, Juan Carlos, si tú hubieras en Arcos, lo bien que lo he pasado, eso casi seguro. Hombre, yo creo que sí, porque esto, es que nada más se hace aquí, vamos. Yo, esa cosa, yo me quedé alucinando. Yo me acuerdo, retransmitiendo, que te lo iba contante, retransmitiendo, nosotros, a ver, en la radio nunca habíamos retransmitido una así, fuera de lo normal, y estábamos en la ventana, yo con una compañera, y nosotras, en verdad, parecía una correa toro. Y ya va llegando, sube corredera arriba, bueno, estaba entre una correa de toro y un partido de fútbol, porque las dos, ni idea, nosotros lo único que vimos fue pasar el coche y hacer la manita así, poco más. Y nosotros, bueno, las dos vamos retransmitiendo, yo qué sé. Yo recuerdo muchos momentos allí, incluso te había contado otro que me pasó a mí, que me quedé un poquillo más retraído, para ver si la sacaba más frica, y me metí un viaje, un ser de aquí, que todavía me está doliendo, ¿sabes? Yo le he dado al micro, así que abré el mismo ruido. Tú le tenías que haber dicho, pongo el zoom, pongo el zoom, tranquilo. Y también hubo otro fotógrafo cerca de los libares real, que se puso nervioso, no sé qué, y ahí va y se le cae el objetivo, el flash, si tuviera también cinco, seis, seguridad allí del tirón, en lo harto de él, eso fue... Qué miedo, qué miedo, para nosotros, eso es miedo. Y personas grandes, hartos. Ya ve, ya ve yo. Pues fotógrafo que era de una estatura normal, yo creo que cuando levantó la cabeza, y yo tanto encima, se quedaría que no vea. Bueno Luis, pues ya sé que nos tenemos que ir, quiero invitar a Luis, por favor, y tiene que venir, porque tenemos Luis un espacio que se llama Somos Solidarios, y eso tú lo tenías que tener ahí en un cartepuesto encima de la cabeza. No, la solidaridad, lo que se haga con esta, que no se interesa, la solidaridad se hace y punto. Pero, yo tengo aquí un espacio, Somos Solidarios, yo quiero que tú vengas para animarnos a los que somos menos. Sí, para animar vale, pero lo que se hace, se hace, hay que hacerlo con el corazón, eso tiene que ser tú, con tu Dios y con el que le haga el Dios, y punto. Pero, que estás invitado. Vale, vale, tú me invitas que yo vengo, pero otro día pongo un cafelito. Un argo, porque argo, argo, aquí papel, aquí hace más frío. Pues mira, pues mira yo. Bueno Luis, que muchas gracias, y si te he recibido de pie, te despido de pie, como Dios manda. Estás invitado cuando quieras a la noche nuestra, aquí, y te voy a quitar el micro, que te lo vas a llevar. No, mujer, venga, pues muchas gracias. Gracias Luis. Hasta luego. Bueno, y aquí termina el espacio de Mirando al Pasado, año 1994, la reina Doña Sofía, y nuestro programa continúa. Mirando al Pasado, año 2014, la reina Doña Sofía, y nuestro programa continúa. ¡Gracias!